Estamos ganando. Ahora mucha atención. Ahora mucha atención. Izquierda 3. Cima. En. Derecha 3. Se abre. Izquierda 5. Derecha 4. Barrera fuera. Izquierda 5. En. Derecha 4. Derecha 3. Cerrada izquierda. Barrera dentro. Rocas fuera. Izquierda 4. Cima. En. Cerrada derecha. Larga. Izquierda 3. En. Derecha 3. Derecha 6. Árboles dentro. Izquierda 3. Por el puente. En. Derecha 4. Cima. Izquierda 5. Derecha 5. Por agua. Cuidado. Cica. En. Izquierda. Por puerta. Cica. En. Cerrada izquierda. Tras. Poster. Derecha 3. Asfalto. Izquierda 3. En. Derecha 4. ¡Gravilla! ¡Izquierda 6! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Izquierda 6! ¡Derecha 4! ¡En izquierda 6! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 3! ¡Barranco fuera! ¡Derecha 2! ¡Corta! ¡Azfalto! ¡Izquierda 2! ¡Gravilla! ¡Izquierda 5! ¡Derecha 4! ¡En izquierda 4! ¡Estrechamiento! ¡Derecha 4! ¡Barcha! ¡Izquierda 2! ¡Azfalto! ¡Derecha 3! ¡En izquierda 3! ¡Derecha 2! ¡En izquierda 4! ¡Tierra! ¡Izquierda 3! ¡En derecha 3! ¡Casa! ¡Fuera! ¡Izquierda 4! ¡En derecha 3! ¡Izquierda 6! ¡Izquierda 6! ¡Izquierda 2! ¡Por desvío! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Estrecho! ¡En derecha 2! ¡Chicán izquierda 6! ¡Cотрero 7! ¡En izquierda 6! ¡Case izquierda 4! ¡Case izquierda 5! ¡Azfalto! A fondo y final. Buena carrera, tío. Estamos ganando. Ahora mucha atención. ¿Estamos? ¡Va! Derecha 4, en izquierda 5. Árboles dentro. Izquierda 4. Derecha 3. Cima. Derecha 5, en derecha 4. Derecha 2, en izquierda 2. Izquierda 2, en derecha 5. Izquierda 4, en derecha 3. Estrechamiento. Derecha 4, en izquierda 6. Derecha 6, en izquierda 6. Salto. Cerrada izquierda, muy larga. Cerrada derecha, larga. Derecha 6, en izquierda 6. Derecha 6, en izquierda 4. Derecha 6. Derecha 3. Derecha 6. Derecha 6. Árboles dentro, muy larga. Por agua. Derecha 2, en izquierda 3. Estrecho. Derecha 3. Asfalto. Derecha 4. Derecha 6. Derecha 4. Derecha 4. En izquierda 6. Derecha 4. Izquierda 3. Arranco fuera. Derecha 2. Corta. Asfalto. Izquierda 2. Gravilla. Izquierda 5. Derecha 4. En izquierda 4. Estrechamiento. Derecha 4. Bache. Izquierda 2. Asfalto. Derecha 3. En izquierda 3. Derecha 2. En izquierda 4. Tierra. Izquierda 3. En derecha 3. Casa. Fuera. Izquierda 4. En derecha 3. Izquierda 6. Izquierda 2. Por desvío. Derecha 3. Larga. Estrecho. En derecha 2. Chican izquierda. Salto. Salto. En. Cerrada izquierda. Cerrada derecha. Cerrada izquierda. A fondo y final. Conduces como un maestro, ¿sabes? Ten cuidado y no metas la pata. ¿Estamos? Va. Derecha 4. Cerrada izquierda. Barrera dentro. Barranco fuera. 200. Cerrada derecha. Larga. Árboles dentro. Cerrada izquierda. Con bache. Barranco fuera. En derecha 4. Se abre. Izquierda 4. En derecha 3. Cerrada izquierda. Muro fuera. Ropas dentro. Larga. Cerrada derecha. Larga. Corta. Izquierda 3. Cima. En. Derecha 3. Se abre. Izquierda 5. Derecha 4. Barrera fuera. Izquierda 5. Y. Derecha 4. Derecha 3. Derecha 3. Cerrada izquierda. Barrera dentro. Rocas fuera. Izquierda 4. Cima. En. Cerrada derecha. Larga. Izquierda 3. En. Derecha 3. Derecha 6. Árboles dentro. Izquierda 3. Por el puente. En. Derecha 4. Cima. Izquierda 5. Derecha 5. Por agua. Cuidado. Chicana izquierda. Por fuerza. Derecha 2. Trasposte. Por agua. Derecha 5. Larga. Árboles dentro. Izquierda 3. Larga. Izquierda 5. En. Derecha 4. En. Derecha 4. En. Derecha 6. Izquierda 6. Por agua. Izquierda 4. En. Derecha 3. Larga. Estrecho. Salto. Izquierda 3. Estrecho. Cima. Derecha 4. En. Izquierda 3. Barrera. Chicana izquierda. En. Izquierda 5. Sigue así. Derecha 3. Derecha 2. En. Izquierda 2. Izquierda 3. En. Izquierda 5. Barrera. Fuera. Derecha. Cima. 80. Izquierda 2. Izquierda 6. En. Derecha 4. Derecha 4. En. Izquierda 3. A fondo y final. Por poco. La próxima vez seguro que ganamos. Izquierda. Derecha 2. Si sigues así nos lo llevamos segunda. ¿Estamos? ¡Va! Cerrada derecha Cerrada izquierda Cerrada derecha Salto Cicán izquierda Izquierda 2, larga, se abre Derecha 3, 4, desvío Derecha 6 Cuidado, izquierda 3, en derecha 4 Izquierda 3, cierra, en derecha 4 Derecha 4, en izquierda 3, caza, fuera Derecha 3, en izquierda 3 Derecha 2, gravilla Izquierda 4 Estrechamiento, en derecha 4 Izquierda 3 Cima, 100, derecha 2, asfalto Izquierda 2, gravilla 80, derecha 3 Izquierda 5, en derecha 6 Izquierda 4 Izquierda 4, en derecha 6 Izquierda 4, en derecha 6 Izquierda 4, asfalto, en derecha 3 Estrechamiento, en derecha 6 Izquierda 4, en derecha 6 100, gravilla, cerrada derecha, larga Chican izquierda, corta. Por agua, izquierda 5. Derecha 4, por puertas. Izquierda 4, 5, estrecho. Por el puente. Derecha 3. Izquierda 4, árboles dentro. Izquierda 3, en derecha 3, buen sector. Cerrada izquierda, larga. Derecha 3. Cerrada derecha, larga. Rocas, fuera. Izquierda 4, barrera, fuera. Izquierda 5, derecha 4, izquierda 4, derecha 4, izquierda 3, ángel, derecha 3. Cerrada izquierda, larga. Joder, ¿quién nos coge ahora? Cerrada derecha, larga. Rocas, dentro. Muro, fuera. Izquierda 4, en derecha 5. Izquierda 3, en derecha 4. Cerrada izquierda, árboles dentro. Cerrada izquierda, árboles dentro. Cerrada derecha, barrera dentro. Barranco fuera. Izquierda 4, a fondo y final. Buena carrera, tío. Buena carrera, tío. Fu. Buena carrera, tío. Gracias por ver el video.